Me van a dar una putiza, 200 mil, putiza, putiza, una putiza, putiza, una putiza Esto es una groupie, me viene en grupo y es un insulto Porque sabes que no se puede gritar, el micrófono se siente inútil Inútil, hay más inútil con inútil Entonces la verdad se lo explico en instrumentales, que mis golpes valentales Me habla de útil y se queja que en el trabajo no le den utilidades No me den utilidades, eso es mejor, quiero dar un control Mi amigo SLR KO, entonces le digo que aquí es que yo, ok, que yo, que no, que sí, ok Se enojó, pero dime que le duele, pero no tiro beef, por eso eso les duele Sabes que lo que aquí les duele es que le tiren beef a un güey y eso sí te quiere Ahora sí, le voy a andar bien para que haya problemas, le voy a tirar porque sabes que ya no hay problema Este güey me quiere tirar bien, pero no le encaja, quería caer en caja pero le dijeron se acabó el sistema El sistema me dice este cabrón, se acaba el sistema pues yo soy sistema cuadrón, ¿cómo habrá? Entonces, ¿qué me dice este cabrón? La pelota del estadio y un putazo pa'l cabrón Y te gritan todo, aunque no dices nada, ese es el problema Y eso es por eso que no vengo, el maldito dilema Tú dices que estás con eso, con el sistema Yo soy un rapper tan real, pendejo, en contra del sistema Tienes po'l cabrón, yo te voy a matar Ya tíralo en tu voz y me la vas a matar Tres, dos, uno, se lo llevan